El Hospital Regional del Magdalena Medio hace un llamado a los familiares y amigos de la señora Eleneliana Holguín González para que se acerquen a nuestras instalaciones debido a que la señora ha fallecido en las últimas horas. Agradecemos por favor su asistencia. Esto con el fin de realizar los trámites pertinentes ante las funerarias de la ciudad y la Secretaría de Salud de Santander para su posterior entierro.